Eres trabajado Siempre derecho Porque lo chueco nunca ha sido de mi agrado Y si en las calles me miran pasar volando Es porque nunca en esta vida he recibido regalado He batallado de ese niño bien recuerdo Pero no voy a quejarme de lo que fue en el pasado Tenme un momento Para relajarme voy a darle lumbre al gallo Y aquí los tengo pa' conseguirlos Saben que no le batallo Y en el terreno de los primeros Para entrarle a los chingazos Y pa' consejos Los que me dio mi padre cuando era chaval Y así está la cosa mi compa güero Ahí le va su corrido viejo Soy michoacano Al cien por ciento y otro vengo de ese estado Pero un realismo Gracias a Dios que poco a poco lo he logrado Y en todos lados Soy conocido por el güero Soy mentado Y en mi trabajo Soy comerciante desde que estaba chaval Y en mi familia lo mejor que Dios me ha dado Y a mis padres tan queridos Aquí les mando un abrazo Para mi esposa todo el tiempo está mi mano Y para los que están conmigo Nunca les dejaré abajo En deportivos Por todas partes me miran pa' ser tranquilo Ni es mi delirio Los buenos carros y la musiquita en vivo Y apelativo Soy Jorge Lara Por Michoacán soy nacido De buen estilo Son muy derechos Y les dejo mi corrido ¡Suscríbete al canal!